Semana 110 en Jurassic World Alive Temáticas, fritonianos, feathers and fireworks Esto significa plumas y fuegos artificiales Bueno, ya era hora que sacasen la información de la semana número 110 De hecho se ha demorado un día entero, fritonianos Eso quiere decir, eso podría ser que esté más próxima que lejana la actualización 1.15 Esto ha tenido que ser algún arreglo que han dado de última hora Y yo creo fritonianos, sinceramente, ¿no? Estoy a juicio de fritopía Puede ser que para esta semana, para finales de esta semana Al menos salgan las Release Notes Y nos encajen, pues, la actualización 1.15 Fritonianos para la semana que viene a más tardar, ¿no? Ya debería de ir cayendo Bueno, mirad Esta semana va desde el día 29 de junio hasta el día 5 de julio Es decir, esto ya engancha hasta el próximo mes Y esto tiene que estar que cae Los bicharracos que vamos a tener Las Feature Creatures Que vamos a tener habilitadas esta semana Fritonianos, pues, son tal y como se dice Aquí, ¿no? La temática es Feathers Estos Feathers son, pues, plumas O sea, que van a venir criaturas con muchas plumitas Para poder sacarle ADN Pues, mirad En cuanto a las Feature Creatures Que vamos a tener habilitadas Entre lunes, martes y miércoles Serían, pues, la parte de comunes Un total de 36 intentos Y responde a cada hora Tendríamos al Forus Racos Al Galimimus Y también tendríamos al Deinoqueirus Esta, oí, la imagen que me he bajado Se ve un tanto borrosa Pero bueno Ya, con mi voz, ¿vale? Lo vais viendo ¿Por cuál sería lo suyo ir, Fritonianos? Pues, mirad Yo iría por el Forus Racos Entre otras cosas Porque esta criatura No sale en libertad Como puede salir el Galimimus O el Deinoqueirus Estos dos bicharracos Sí que salen por la calle Sin embargo, el Forus Racos Tiene que ser un evento especial Para que salga Así que En caso de focalizarse Sobre todo por el Forus Racos Como siempre 36 intentos Son muchos Así que Tirarle a todo lo que se mueve Luego nos vendríamos A la parte de los raros Tendríamos miércoles, jueves y viernes Total de intentos 18 Y responde Cada 3 horas Tendríamos al Ornidomimus Y al Herlicosaurus Generación 2 ¿A por cuál tendréis que ir, Fritonianos? Pues, mirad El Herlicosaurus Generación 2 Creo recordar que este es Un imprescindible Para hacerle a Spino Constrictor Así que No, esperad un momento Que se me está yendo la cabeza Fritonios No, este sería El Herlico Gamma El Herlico Gamma Puede ser Fritonianos Hacer el Herlico Gamma Creo que he tenido una ida de hoy Tremenda Bueno, no pasa nada Justamente después de esto Como tenemos también La recolección De los premios De esta semana ¿No? En cuanto al Fritoclan Y también a nivel individual Pues nos meteremos a ver El Herlicosaurus Generación 2 Pero este bicharraco Es altamente demandado No recuerdo cuál era Así que luego lo veremos Y también tenemos El Ornidomimus El Ornidomimus Fritonianos es para Chetar a ese Pollosaurio ¿No? A ese Proceratomimus El Proceratomimus Ha sido imprescindible Para torneos del estilo Como el que hemos tenido Este fin de semana De hecho Se vinculaba El ganar Y quedarse En una muy buena posición El tener Un Pollosaurio Un Proceratomimus ¿Vale? Su hibridación Un Proceratomimus Busteado Con un nivel alto Y que te doy casi Porque así Si te sale Ese Thamden Fritonianos Pues el combate Prácticamente lo tenéis ganado ¿No? Como estás por ahí Un meme Que está saliendo Del Proceratomimus Dándole caña A todo el mundo ¿Vale? Pues a por cuál Tenéis que ir El Ornidomimus Erlicosaurus Yo iría 50-50 ¿Vale? Ya depende de por cuál Quedaráis ir Ahora mismo Nos meteremos a ver El Erlicosaurus Para ver la hibridación Que tenía Que este puede ser El Erlicogamma ¿No? El Erlicogamma Y también tiene otro más Que lo veremos a continuación ¿Vale? Vámonos ahora Al fin de semana Épico Total de intentos 6 Responde a cada 6 horas Tenemos al Erlicosaurus Y al Proceratomimus ¿A por cuál tenéis que ir Fritonianos? Yo lo tengo muy claro Voy a ir a por el Erlicosaurus ¿Por qué? Pues porque El Erlicosaurus Del ADN El Erlicosaurus Es fundamental Para hacer Fritonianos Al Erlidominus ¿Vale? Así que juntando Los puntos de ADN Que hemos adquirido Dos semanas anteriores Y esta Y este Y este ¿No? Es que son 6 intentos Ojalá sacar 1000 puntos No sería lo suyo Para meterle un nivelazo Más al Erlico Al Erlidominus Por un lado En caso de que lo tengáis Pues para crearlo Y en mi caso Para subirlo al 30 Y el Proceratomimus Pues se puede hacer ¿No? O sea El ADN de Proceratomimus No es bastante difícil De conseguir Que sea el Proceratosaurus Y el Ornitomimus Sea para subirlo Así que yo me centraría Los 6 intentazos En el Erlicosaurus Yo iría por ese Yo iría por ese Fritonianos Vale Vámonos ahora En cuanto a los Strikes Events Que esto sigue teniendo La misma dinámica Lo más chuli a destacar Pues sería El viernes Que tenemos un Sarcorixis Strike Event ¿No? Ese Sarcorixis Que está en la Apex High Ese cocodrilo Tan bueno Es muy bueno Pues lo tendremos Contra el Inosaurus Que sería su estirpe genética El Inosaurus Por un lado Y también pues sería El Inosucus Perdón Hace el Inosucus Y el Sarcorixis Sarcosucus Sería para hacer su hibridación Así que nos enfrentaríamos Contra el Sarcorixis Y su estirpe genética Al nivel 30 El viernes Ya lo he dicho Ya para qué repetirlo después Ya lo he dicho Vale Vámonos ahora Lunes Fritonianos Lunes Que es hoy Pues tenemos así Ya os vuelvo a repetir Los portales Que estén duplicados Es porque aquí Hablamos de España Ahora España Peninsular Saldría uno a las 4 de la tarde Y luego saldría otro A las 4 de la madrugada Así que tendríamos pues Tres portales Nivel Experience De garras amarillas De aromas Pues uno también Así que tendríamos Tres portales Experience Vámonos ahora Al martes El martes Nos vendríamos De interés Pues Una de garras naranja Que sería Advanced Y otra de garras rojas Que sería una Una Expert ¿No? Que serían pues Villarracos del nivel Pues cabría Esperar el nivel 25 26 ¿No? Así que este portal Seguramente lo suba A última A primera hora De la tarde Del miércoles ¿No? Y ese vídeo Pues servirá Para poder hacerlo El domingo Porque a estas horas Pues ni tengo audiencia Con esos vídeos Ni son horas De levantarse Para hacer Ese portal ¿Vale? Fretonianos Así que Dos portales El martes Muy interesantes Uno de aranja Y otra garras rojas Vámonos ahora Al miércoles El miércoles Tendríamos una de garras amarillas Y un attack Boost strike ¿No? Un Para conseguir 25 puntos En busteos En ataque Nivel advance Nos venimos ahora Al jueves El jueves tenemos Pues casi una réplica Del lunes ¿No? Yo con mis frito paritas Por aquí Frito paranoia Sí, de hecho es una réplica Exacta Anda que se han calentado La cabeza entre el lunes Pues lunes y jueves Réplica exacta Tres portales De garras amarillas Nos vendríamos ahora El viernes El viernes pues A las 4 de la madrugada Una de garras amarillas Y luego el Sarcorixis El Sarcorixis Strike Event Vámonos ahora Fretonianos Al sábado El sábado Tenemos una de garras amarillas Otra de garras amarillas Y otra de garras amarillas Otra carcomanía De lo que hemos tenido El lunes Y el jueves Y también Pues hay una de aroma raro Circulando los dos días ¿No? De garras amarillas Y ya nos vendríamos al Domingo El domingo De interés Pues una réplica Sería Fretonianos Del martes Pues tendríamos ahora Justamente Esto de aquí Solo que he volteado Las garras expert Las rojas Estarían antes Que las naranjas ¿No? Resumiendo El domingo Pues tendríamos Una de garras amarillas Otra de garras naranjas Y otra rojas Y otra también De amarillas Que sería la del aroma A azul Vale Fretonianos Esta sería la semana Número 110 En Jurassic World Alive Lo más chuli A destacar Pues a mi juicio Como siempre Los busteos Los bust strike event También los strike event A nivel expert Y los naranjas Que también Se puede hacer algo También se puede hacer algo El sarcoryxis strike Que sería el nivel De viernes Y ya pues Nos vendríamos otra vez Al domingo Que el domingo Pues tendríamos Nuevamente lo del martes ¿No? Fretonianos Y a nivel de criaturitas Pues yo destacaría El herlicosaurus El ADN este Raro Pues tampoco Es muy allá Y la verdad Es que la semana Es muy floja Fretonianos Por mucha gana Que se le ponga Al vídeo No os voy a engañar La semana Es muy repetitiva Y más de lo mismo O sea Poco más que decir Si compartís La misma El mismo sentimiento Que yo Fretonianos De repetir Otra vez Es un déjà vu Es un déjà vu Constante Semana a semana Yo sinceramente Espero Que nos metan ya A la actualización 1.15 Para darle un poco De movimiento al juego Porque esto se está quedando Muy repetitivo Pero bueno Fritopia sigue aquí Al pie del cañón Con Jurassic World Alive Vamos ahora A la siguiente parte del vídeo Información que han Pasado por el Discord Aquí en Fritopia Go Fritonianos Por cierto Aprovecho para lanzar la cuña Uníos a las redes sociales De Fritopia Go Tanto en Twitter Discord Como Instagram De hecho esta imagen Pues la han pasado Por el Discord La fuente la desconozco Pero vamos Tiene pinta de ser El portal Por un lado El portal Expert De agarras rojas Y por otro lado Pues tendríamos El asalto de Sarkorixis El que os he mencionado Justamente cuando Se estaba narrando Toda la semana El número 110 En Jurassic World Alive Pues mirad Fritonianos El Epic Sería el Expert Strike Event De las garras rojas Que tendríamos habilitado El martes Y el domingo Pues nos enfrentaríamos Contra un Sinoceratops Al 24 Un Pyroraptor Al 25 Y un Spinosaurus El épico Al 26 Ya podéis ir también Haciendo algún Tamp En algún equipo Para tumbar A este Estos counters De hecho es un mix Sangrados Nerfeos en ataques Y también blindaje Con aturdimientos Luego nos vendríamos Al viernes El viernes Tal y como os he dicho Sería el Sarcorixis Strike Event Pues nada Tenéis a un Sarcosucus A un Ienosucus Y también tenéis A un Sarcorixis Al nivel 30 Pues nada Fritonianos Soy también pensando Que podéis hacer aquí Lo bueno Fritonianos de esto Es que se pueden sangrar Los dos cocodrilos Se pueden sangrar El único que no se podría sangrar Sería el Ienosucus Al 30 Porque tiene el excavar Así que una buena idea Desgarrante Sería lo suyo Nada Fritonianos Tiene la información Que os quería dar Antes de empezar Con la recolecta de premios Que ya tenemos aquí Pues una infografía De lo que podría ser Los portales De garras rojas Y también De las garras moradas El Sarcorixis Strike Event Siguiente parte Vamos a recoger Los premios De la Frito Alianza El Frito Clan Mirad Nos hemos quedado En cuanto a puntuaciones En el nivel 8 Por un lado En defensa Y en el nivel 9 En exploración Se va bajando un poco El ritmo También he de deciros Que Fritonianos La gente vuelve al trabajo El coronavirus Va en muchos países También decayendo Aunque hay en algunos Que por desgracia Sigue esto Con una Con una virulencia Bastante gorda Así que Fritonianos Y Fritonianas Cuidaros mucho ¿Vale? Que parece una tontería Este virus Pero no Así que Si tenéis que estar En casita En casita Y sobre todo Guardad mucho la salud Vale mirad Niveles 8 Y nivel 9 No está mal del todo Fritonianos Lo suyo sería Haber llegado A nivel 9 A ver si Si con la actualización Pues también La gente se engancha Un poquito más Así que Vamos a darle caña En las siguientes semanas Vale mirad Defensa Vamos a abrir La incubadora En nivel 8 La dorada Que no está mal Con sus garritas de ataque Aunque es de defensa Abrimos A ver que Premios tenemos Por un lado 2.286 puntos De Irritator Generación 2 Otros más De Mahongasaurus Nos viene a la tanda De raros Barionix Generación 2 686 Otro con la misma Puntuación Que sea Irritator Bastante bien Bastante bien Para seguir Metiéndole subiditas ¿Qué más? Pues tenemos Un pedazo de épico 492 puntos De Barionix Vale Vámonos ahora A la segunda incubadora Que sería La Premium La de nivel 9 Exploración Abrimos Tenemos Lizorona 2571 De Inokairus La misma Proporción De puntos Utaraptor 771 puntos Ya estamos Con los raros La misma puntuación Enkelenken Y Fenomenal ¿No? 554 puntadas De Errelicosaurus Esta es la que Era la que más me interesaba Vale Fritorianos Otra cosa más Vamos a seguir recogiendo Recompensas Ya que estamos Pues seguimos Cogiendo recompensitas A ver como va funcionando El Fritoclan Nos vamos a quedar El nivel No puede ser Si Vamos a quedar El nivel 2 Moneditas Moneditas Y billetes Y vamos a hacer Pues menciones A la gente que lo ha hecho Sandro Muy bien Roseax También Muy bien Roseax Por 2 Muy bien Seguimos también Abriendo más Incubadoritas Y más dinerito Que se venga circulando Y aquí se ha quedado La cosa Vale Vámonos ahora A la siguiente parte Fritonianos La siguiente parte Ya sería Meternos en el torneo Vamos a hacer también Vamos a darle por aquí También ADN A los componentes Del Fritoclan Yo siempre intento dar Para que me veáis en directo Yo siempre intento dar El máximo de ADN Que pueda Vale También habrá Pues los que no pueda dar Dinosaurios Y por eso muchos de vosotros Diréis Fritoclanos no me da nada Es que no tengo Fritonianos que no tengo Vamos a darle también Aquí un poquito más También Wow Menudo montón de ADN Que me habéis dado De Aramburgania Mil gracias Mil gracias A los contribuyentes 100% Que maravilla Que maravilla Toma ya Ya le puedo subir Alguno más A ese Gemini Vamos a dar también Más puntuaciones Por aquí Ah me he quedado ya al tope Es que antes He estado donando antes Fritonianos He estado donando antes Una donación rápida Y no he donado Al máximo Porque la verdad Es que tenía prisa Pero bueno Ya que estamos Vamos a ir donando Metemos aquí Una full donation Que se quede Pues la cosa chachi Aquí la cosa es Ayudarnos entre todos Fritonianos Venga vamos a la siguiente parte Que sería El torneo El torneo Fritonianos El torneo Vamos a ver Como está El tema del torneo Pues el tema del torneo El tema del torneo Se ha quedado así Que brutalidad de puntos No Que brutalidad de puntos Esto ahora mismo Sea Esto que sería Vale 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 Mirad Mirad Creo que esto ha sido El último torneo Y estamos Que llegamos ya A la recompensa penúltima Que maravilla 400 puntos de Ardentis Máxima Que se van a venir Brutal Y que lástima no llegar aquí Por poco Que sean 100 puntazos más Pero bueno Nos estamos Muy satisfechos Con llegar a la primera Incubadora dorada Brutal El desempeño Del Fritoclam Yo supongo Que esto ha sido El rendimiento Que ha habido En este torneo Creo que ha sido así Así que vamos a darle Una mención especial A Spont Spontaneus Fondu Spontaneus Fondu Que se ha quedado Del primero A Grad 225 Que crack Que está De hecho este crack Que ha recuperado Su cuenta Por un fallito Que tuvo Y está otra vez En las cumbres Enhorabuena por ese Segundo puesto También a Jack Tenemos con En un puesto 3 Y Fritopía Que está en el número 4 Y también pues a Saúl Net Y a Frank Arcor Que son los asguilos Los que se quedan justamente Debajo de mí Pero especial mención A Spont A Spontaneus Spontaneus Fondu Que está el primero Crack Que está el segundo Y Jack Que está el tercero Así que Muy bien Muy bien Fenomenal Vale Vamos a recoger Los premiazos Que me he quedado Entre los mejores 5000 250 puntos De Brachiosaurus Vamos a volver a meternos A ver como se queda esto Si Ha sido eso Pues nada Ha sido eso Y Fritonianos Que se me ha faltado otra cosa Mirad Que esta sería la última semana Esto sería la última semana En el último torneo Para conseguir ADN De Argentis Yo creo sinceramente Que se ha hecho Un muy buen desempeño O sea Quedarse en este nivelazo Ha sido bestial Vale Mirad Que me he saltado otra cosa más Me he saltado otra cosa Como voy aquí improvisando Pues me he saltado otra cosa Vamos a meternos aquí En el tema De las recompensas Y vamos a ver Las nuevas recompensas Que hay en funcionamiento Por un lado Tenemos que han cambiado ya Los bicharracos A conseguir Que sean defensa Pues vamos por ejemplo A venirnos En un rango En un rango 9 Vamos a consultarlo En un rango 9 Pues nos van a dar Dilophosaurus Ganimimus También nos darían Dilophosaurus Generación 2 Y también el raro Proceratosaurus Fretonianos Proceratosaurus Para meterle Puntazos A la hibridación Del Proceratomimus Y también el Monolophosaurus Que el Monolophosaurus Pues lo hemos tenido Hasta hace poco Las recompensas individuales ¿No? Así que tenemos Forrados de puntos Por cierto El otro día Me salió un pedazo De Monomimus Infranqueable Lo habían subido En velocidad Y no veáis Los golpes Que pegaba El Monomimus Vale Pues esta sería Fretonianos La defensa Vámonos ahora A la parte De exploración Que es muy interesante Porque está el Pyroraptor Esencial para hacer Al Pyrritator Y el Pyrritator Pues para meterle ADN al Magnapyritor Pues las recompensas Son por un lado A losaurus Sucomimus Dimetrodon Ojo que el ADN Es muy bestia Dimetrodon También el Gorgosucus Y el Pyroraptor El ADN es muy bueno Así que lo suyo es Estas dos semanas Siguientes Meterle mucha caña Porque merece la pena Fretonianos Esto se pone a cargar De vez en cuando Y dice Pues nada Aquí me quedo Se queda cargando El videojuego ahí Vale Fretonianos Esta era la revisión Del rendimiento Del Fretoclan Junto a las news Pertinentes a la semana Número 110 Y también a la filtración Que ha habido De los contres Que va a haber En esta semana Tanto a nivel de Expert ¿No? Garras rojas Y también a nivel de Garras moradas Que serían las master Fretonianos Si os ha molado Este pedazo de vídeo Para conocer todo ello Ya sabéis Like Como si no hubiera un mañana Suscripción Invitar a que más gente Suscriba a Fritopiago Y buscadme por las redes sociales Como os he dicho al principio Instagram Discord Y Twitter Que ahí subo todo el contenido Para que no os perdáis Nada Porque la campana de YouTube De vez en cuando Pues no funciona Y nada más Fretonianos Que tengáis una gratisima Semana Número 110 Y espero de verdad Que se nos venga Esa update 1.15 Que falta le hace al videojuego Para meterle algo más De vida A los eventos semanales Y a la dinámica de juego Nos vemos en el siguiente vídeo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!